Al valorar los estados financieros de una empresa, tendremos la oportunidad de analizar, diagnosticar y evaluar el comportamiento actual de ella para luego poderla corregir y proyectar hacia el futuro. Yo soy Carlos Duzan Pulesio y estos son los apuntes del Profecausan. Bienvenidos nuevamente. Y como siempre, iniciamos con una pregunta. Esta vez, ¿qué son las finanzas? Las finanzas fácilmente podríamos definirla como la administración del dinero. Cuando hablamos de administración de dinero, inmediatamente hablamos de la balanza, del equilibrio entre la oferta y la demanda, que son principios de la economía y sus dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. Ellas se rigen por unas reglas y administrar el dinero. Se requiere conocer cabalmente esas reglas y aplicarlas en el momento de darle el sentido, en el momento de leer una cifra contable. ¿Y cómo se compone la administración de las finanzas? Pues bien, las finanzas están compuestas de la administración del efectivo, de la administración del inventario, de la administración de las cuentas por cobrar, de la administración de los activos fijos, de la administración de los intangibles y de la administración del pasivo. Todo esto comprende lo que llamamos nosotros la administración financiera o administración de las finanzas y es donde vamos a aprender a leer las cifras contables que nos arrojarán las diferentes herramientas que vamos a utilizar. ¿Y cuál es la función de la administración del efectivo? La función de este tipo de administración comprende el manejo del dinero dentro de la organización, buscando obtener mayor disponibilidad de este, del dinero y el máximo de ingresos por cualquier fondo que no se esté utilizando y que se pueda invertir en un papel de valor, por ejemplo, que sea fácilmente recuperable. La administración financiera de efectivo en todas las empresas es uno de los compas más importantes, más trascendentales para la administración de capital de trabajo, porque es la manera más rápida de obtener mercancías para la venta, servicios para prestar o materia prima para transformar en producto para la venta. ¿Y cómo se fundamenta entonces la administración del efectivo? Se fundamenta en tres estrategias básicas. La primera, cancelar las cuentas de pagar tan tarde como sea posible. Eso sí, sin quedar mal dentro de los términos aceptados por las partes. Entonces, rotar el inventario tan rápidamente como sea posible y cobrar las cuentas por cobrar tan rápidamente como sea posible, sin ir a dañar el bienestar del cliente, sin ir a perder la fidelidad de ese cliente. ¿Y qué es el ciclo de caja? Se define como ciclo de caja a la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento en que la empresa hace una erogación para comprar materias primas, hasta el momento en que se cobra por concepto de venta del producto terminado después de haber sido transformadas esas materias primas. Ese es el ciclo de caja más largo. En el comercio es más corto. Y a la pregunta, ¿qué es la rotación de caja? Se define rotación de caja al número de veces por año en que la caja de la empresa circula realmente. Y de este postulado sale un indicador muy importante que veremos más adelante. El control del efectivo tiene dos áreas, el área de presupuesto de efectivo y el área de control interno de contabilidad. Una nueva pregunta, ¿por qué es necesario el presupuesto de efectivo? Este es necesario y es importante tenerlo en cuenta porque en una empresa que espera o programa excedentes de efectivo puede planear inversiones del corto plazo, aprovechando descuertos por pronto pago. En tanto que una empresa que espera faltantes de efectivo debe tener el tiempo suficiente para mirar el escenario financiero y buscar las mejores tasas. Caso contrario, podría estar cayendo en un apalancamiento con una tasa más alta de la que esté ofreciendo. ¿Y por qué es necesario el control interno de contabilidad? El control interno de contabilidad tiene realmente un gran objetivo dentro de la organización. Porque es la base para una buena planeación. Porque con él se reducen márgenes de error y se disminuye la incertidumbre. Asegurarse de que el efectivo siempre es usado, utilizado para el objeto social de la empresa es fundamental. Este control interno de contabilidad ayuda a que el activo líquido no vaya a cambiar de rumbo. Porque es que por ser tan líquido, facilito se puede salir por otro lado. ¿Cuáles son las razones para mantener efectivo en la empresa? Son tres, según Cainez. Transacción, precaución y especulación. La transacción es la necesidad del efectivo para hacer frente a los pagos que se presentan en el curso normal de los negocios. Pagos por compras, manos de obra y dividendos. Y ojo, esas eventualidades que no se han logrado unir al presupuesto. Y que de alguna forma tampoco se pueden estar pagando con otro medio, sino con efectivo líquido. La precaución se relaciona con mantener un colchón o un amortiguador para hacer frente a eventualidades inesperadas. Este sí, difícilmente podría el mejor analista prevenirlo, ¿no? Y por especulación, se relaciona con mantener un efectivo, una bolsa en la que se pueda disponer para en caso de que haya cualquier opción que nos permita generar una utilidad más dentro de la empresa. Solo para esos momentos es para cuando se aproveche cambios en los precios y pueda uno decir, si pago en efectivo, me gano una mejor utilidad. ¿Y qué se entiende por liquidez? La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata, sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuando más fácil es convertir un activo en dinero, más líquido se dice que es. Esto no requiere mayor explicación. Y ya casi terminando, ¿qué tener en cuenta en un activo que no es dinero? Hay que tener en cuenta dos condiciones. Primero, el tiempo necesario para convertir el activo en dinero. Entre más se demore ese activo en convertirse en dinero, menos líquido es. Y el grado de seguridad asociado con la razón de conversión o precio obtenido por el activo. Existen en el mercado de capitales algunos papeles que pagan bajas tasas de interés, pero son muy seguros. Es el caso de los bonos TES. Igualmente, existen otros papeles que pagan tasas de interés mucho más altas, pero su volatilidad las hace inseguras. Hace que usted no sepa si lo que invirtió hoy en ese papel de valor mañana no lo represente. En esos casos hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa cuando en la industria hemos comprado materias primas y esas materias primas pues tienen un valor intrínseco. Básicamente, el que pagamos por él. Y mientras se mantengan en el mercado vigentes, tienen el mismo valor. Pero cuando esa materia prima se transforma en producto, en proceso, pierde totalmente su valor. Nadie compra pedazos de nada. Si usted es fabricante de muebles, en el momento de que pone en proceso, se vuelven pedazos de madera. Ahí no hay nada. Una vez se termina el producto, volvemos a tener el valor del producto que se ofrece en el mercado. Entonces, en la mitad, cuando hablamos de producto en proceso, no hay seguridad. Ese es un momento muy difícil. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y para finalizar, ¿cuáles son los principios básicos para la administración del efectivo? Son cuatro. Incrementar en lo posible las entradas del efectivo. Agilizar en lo posible las entradas de efectivo. Disminuir en lo posible las salidas de dinero. Y demorar en lo posible las salidas de dinero. Hasta aquí, la administración del efectivo. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos. Y no olviden, igualmente, reconocer al propietario de las imágenes utilizadas su crédito. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!